Protestas en las calles, Juana encarcelada, todas condenadas, concentración frente al Ministerio de Justicia contra la sentencia condenatoria Juana Rivas. Ángel Navarrete 58 comentarios ver comentarios unas 150 personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado este viernes ante el Ministerio de Justicia, Madrid, para expresar su rechazo a la sentencia que condena a Juana Rivas a un total de 5 años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores. Juana encarcelada, todas condenadas, han coreado, la convocatoria, difundida a través de las redes sociales por varios colectivos feministas, ha comenzado alrededor de las 19,00 horas. Juana Rivas ¿Qué mierda la estáis juzgando a ella? Y, defenderse no es un delito, depuración jueces machistas, han gritado también. Transcurridos unos 20 minutos, entre cánticos de «que no, que no, que no tenemos miedo», los manifestantes han ocupado la calzada central de la calle San Bernardo por la que transitan coches, pese a las advertencias policiales. Agentes de la policía presentes en la movilización han explicado a Europa Press que la concentración no estaba comunicada, por lo que el tráfico no ha sido cortado. En Maracena, Granada, más de un centenar de personas se han concentrado para apoyar a su vecina. Durante el acto, se han escuchado consignas como «Todos somos Juana» y «Vergüenza de justicia», que encarcela a Juana y suelta a la manada. Algunos de los presentes han portado carteles donde podía leerse «Un padre maltratador igual a buen padre», «Si la justicia no es justa, es injusticia». En Barcelona, decenas de personas han acudido a la Plaza Santilláume para mostrar su apoyo a la madre granadina. Ya no nos quedan palabras para definir la justicia española. Ya es suficiente, la justicia patriarcal condena a la madre y también a las criaturas, reza el texto de la convocatoria en redes sociales, mientras los manifestantes han cantado «Solidaridad» con Juana Arribas. La alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, ha convocado a los barceloneses en sus redes sociales y ha expresado «Toda la solidaridad y el amor para Juana Arribas y sus hijos». No vamos a permitir que se normalisque mientras violadores y maltratadores circulan libres por las calles. «Una madre que defiende a sus hijos vaya a la cárcel», ha escrito Colau, que también llama a acabar con la justicia patriarcal. Te puede interesar relacionados.